¡Gracias! Carco, ¿tenía usted la carta de William Santiago? Santiago fue el único testigo ocular y no tuve la oportunidad de entrevistarlo, así que no sé lo que vio. Jamás lo sabremos. ¿No, señor McGuire? No. No más preguntas. Puede retirarse. ¡Gracias! 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 Te veo con algunas dudas. Quiero darme un gusto, pero no sé bien qué. Pésame tu pañuelo.